Hola, soy su amigo AboGamer, tal vez me recuerden por recomendaciones de libros como Alicia y su hoyo de las maravillas y Johnny se agarró el fusil. Hoy quiero hablarles de un libro de Rius, el título, como se podrán dar cuenta, es una parodia del libro El amor en tiempos del cólera, escrito por García Márquez. El amor en tiempos del SIDA fue publicado por allá de 1988 y es increíble que muchos de los prejuicios que había en torno a los enfermos aún siguen vigentes. Y sí, en este libro se habla de SIDA y no de VIH, esto es porque recordemos que para el año en el que fue escrito había muy poca investigación sobre el tema, así que entremos de lleno en el contenido del libro. Lo primero de lo que nos habla es de las teorías del origen del SIDA, empezando por la que fue la más idiota y desgraciadamente más popular de todas, la que hacía directamente culpables a los homosexuales, sosteniendo que la enfermedad era un castigo de Dios por la degeneración de la humanidad. ¡Maldito Joto! Y fue esta estúpida idea de que solo los gays se infectaban lo que propició que el virus se propagara de forma tan monstruosa, incluso por un tiempo se le llamó la peste rosa a esta enfermedad. Pero haciendo de lado la hipótesis del castigo divino, el libro nos menciona las otras dos fuertes hipótesis que se venían manejando, la de los monos verdes de África Central, que es la más reconocida actualmente, la cual sostiene que el virus proviene de los simios, y la de los laboratorios de Fort Detrick, la cual dice que el virus fue creado artificialmente en alguno de los laboratorios donde los científicos militares gringos preparan desde hace años armas para la guerra biológica. La primera teoría habla de que el virus pudo producirse de forma natural dentro del cuerpo de los monos verdes, contiene toda la información que para la época se tenía, y es básicamente lo que todos ustedes ya conocen, o deberían conocer, porque de no ser así, ¡Esto se va a poner feo! Mi favorita personal es la segunda hipótesis, la del laboratorio maligno. A mí me divierten mucho las teorías conspirativas, y en este caso se usa como fundamento el trabajo de Jacob y Lily Seagal, donde básicamente acusan al gobierno de Estados Unidos de haber creado el virus, y con todas las cabronadas que ya han hecho los gringos en el pasado, muchos hasta la fecha creen que sí es un virus que se les salió de control al gobierno norteamericano. ¿Y en cuanto a los enfermos? ¿Qué? Eso no es lo más importante ahora, lo importante, hijo, es determinar quién tiene la culpa. Después de presentar los posibles orígenes del virus, Rius nos informa de los medios por los que se propaga, los síntomas, y termina con una breve exposición de la mala cultura sexual que hay, no solo en México, sino en el mundo actual, donde se nos acostumbra a creer que una persona sana, tanto física como mentalmente, debe ser sexualmente activa, y ahora resulta que el sexo es una competencia para ver quién lo hace más. Estos temas los toca Rius en este pequeño libro de poco más de 90 páginas. Si tienen la oportunidad de leerlo, créanme que lo van a disfrutar bastante, y más por el formato que siempre usa Rius, lleno de chistes de humor negro y caricaturas. Además, es mejor que nos informemos de esta realidad para poder hacer frente al Super Sida. Un nuevo Sida que se resiste a los medicamentos. Una cucharadita de Super Sida en el culito y te mueres en tres años. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!